Se demora Mosquera el pase a tres, me dirá. Los comentaristas de la cadena Spian reaccionaron sorprendidos, ante la increíble jugada de gol desperdiciada por John Jairo Mosquera. Oh, mirá vos lo que tuvo Mosquera. Iba en slow, iba en cámara lenta. Corría el minuto 82. Los cerveceros buscaban con todo el empate ante Talleres, para seguir así con chances en la Copa. Es ahí que Josimar Jotun con toda su categoría, lanza un preciso centro a las espaldas de los defensores argentinos. El balón cae a centímetros del colombiano Mosquera, quien con una pasividad y un alarmante estado físico, no logra tomar el balón, desperdiciando así la esperanza de gol del cuadro cervecero. Tiene jerarquía. Mirá la pelota para Mosquera, Mosquera para el empate. Mosquera para el empate, sale el arquero. Mosquera, se demora Mosquera el pase a tres. Oh, mirá vos lo que tuvo Mosquera. Iba en slow, iba en cámara lenta Mosquera, Ruso. Pesado allí Mosquera para atacar esa pelota. De esas chances que no abundan, mirá la bronca de Mosquera, lógico. Del entrenador Mosquera. Para con el atacante John Jairo Mosquera. Total. A quien lo pidió expresamente para este campeonato o para esta parte de la temporada. Y de esto hablábamos, ¿no? No tenés la pelota. Te retrasás, te exponés a esto, ¿no? Sí, creo que lo mejor que tiene a su favor en el partido del Cristal es que está perdiendo solamente uno a cero. El delantero colombiano sigue con deuda en el conjunto celeste dado que desde que llegó no ha podido demostrar su valía que en su momento resaltó Roberto Mosquera, gran responsable de su contratación. Tiene jerarquía. Mirá la pelota para Mosquera, Mosquera para el empate, eh. Se demora Mosquera el pase a tres. ¡Suscríbete al canal!